Cristel, bueno, importante victoria para que Dimas continúe ahí entre los primeros lugares. Bueno, un buen partido de parte tuya, bueno, un análisis del encuentro hoy ante Alajuela, un rival duro, allá hasta el final, y lograron sacar los tres puntos. Bueno, primero agradecerle a Dios, porque gracias a él fue todo esto. Creo que es gracias también al trabajo que hacemos todas las mañanas, que madrugamos, nos sacrificamos. Todo lo trabajamos, el profe nos pidió algo específico. Sabemos que el equipo de Alajuela es un equipo muy fuerte, y se nos vino encima, y gracias a Dios puso acá el resultado. Cristel, por ahí, ¿habías tenido alguna oportunidad de hacer tantos goles en un solo partido? En verdad, no, la verdad. Solo agradecerle a Dios, porque las oportunidades se me dieron, y por eso pude concluirlas todas. Bueno, hoy gana Moravia, ganan ustedes, y todavía se separan más en esa lucha que tienen, en particular, por el primer lugar. Y así trabajando, para ver si podemos lograr el primer lugar.